Perdido Andere, no hay ni alquí Andere, no hay ni alquí ¿No hay ni alquí? Oleto o veláneo ¡Vámonos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso está en el guión! ¡Vámonos, vamos! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Todo todo todo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.